Hoy estamos haciendo los Evalon Goria, Ana Farris, Mel Rodríguez, está todo el mundo aquí. Sabemos que estuvo súper divertida, es que Eva ni se imaginaba lo que le habíamos preparado. Despierta América. Despierta América. Despierta América. Minutos después la trajimos con engaños y ahí comenzó lo bueno. Vale, le pásenle, le pásenle a la video. Pero como que falta música para pulsar, ¿no? Vamos a ver, mira, mira, sí. Mónima musiquita, por favor. Nuestro plan funcionó perfectamente y Eva se emocionó hasta las lágrimas. Venimos con su gusto y placer a felicitarte. ¿Te emocionaste mucho, Eva? Es porque estoy embarazada. Hoy es un cumpleaños especial. Hay por ahí alguien que quieres mucho que no pudo estar... Cásarme contigo. Cásarme contigo. Cásarme contigo. Cuéntanos, ¿quién te dedicó a esa canción? ¿Quién canta? ¿Quién te la dedicó? Ah, este fue la canción de nuestra boda de Carlos Giles. Además me contaron con esa canción te pidieron matrimonio en Dubái. Sí. Pepe True Carlos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es que vamos a trabajar mucho más este día. Y para cerrar con broche de oro, sus compañeros le dedicaron el rey. Un día inolvidable para Eva. Estaba con Bestie, mamá. Bye. Gracias por ver el video.